¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, estamos aquí otra vez en Aguacate, nuestra isla, que bueno, es que me pongo yo aquí, porque es que si no se pone Olivia a cantar, ya verás. Ahora se mueve ahí y se pone a cantar. Es muy pesada, lleva así media hora yo intentando que deje de cantar, que quiero empezar aquí. Con mi traje de huevito. Bueno chicos, estamos aquí en Aguacate, pero por poquito tiempo me voy a alejar de ahí, porque es que me vuelve loco. Mira, se pueden hablar estos dos. No chicos, ahora tengo que enseñaros yo una cosa muy especial, que es de lo que trata este vídeo, y es que la aplicación de Nooklink de Nintendo Switch Online ya se ha actualizado. Y quiero probar a ver cómo es, a ver cómo va el sistema de puntos y eso que han implementado, y es lo que vamos a hacer ya. Pero bueno, antes, te recuerdo que si no estás suscrito y te encanta Animal Crossing, pues puedes suscribirte. Te invito a ello. Con la nueva actualización de Nintendo Switch Online, se actualiza el apartado de Nooklink, que es el que tiene relación con Animal Crossing, y con ello podremos, a partir de ahora, conseguir puntos de recompensa por otros objetos. Así que vamos a ver, hoy, el día del lanzamiento de la actualización de Nooklink, a ver cuántos puntos podemos conseguir ya de ya, y si los regalos llegan inmediatamente, o qué, pobre mariposa, se ha quedado atrapada. Bueno, yo voy a lo mío, que es abrir Nintendo Switch Online, por aquí, vale. Y entonces, bueno, tenemos diferentes juegos. Abrimos el de Animal Crossing New Leaf, bueno, New Leaf no, New Horizons. Que sigue ahí, es bloqueada la mariposa, pero pobrecilla, sal ya de ahí. Y entonces aquí, pues ya nos dice, se ha creado Nooklink. Si le damos, nos dice algo. Se ha añadido la función de puntos Nook. Ahora es posible escanear diseños creados para el panel de fotos. Pero bueno, eso es lo que yo quería. Yo también quiero eso. Claro, igual, así podemos escanear de Animal Crossing New Leaf. No lo sé, está pasando un globo de Pascua. No lo necesito. Vale, cerramos las notificaciones estas, y aquí, abajo a la izquierda, tenemos ya los puntos Nook. Vamos a ver. Obtener puntos, bueno, así ya de primeras. Saldo actual, cero, porque claro, ha empezado hoy. Acumula puntos Nook. Puedes obtener puntos Nook una vez al día, y luego canjearlos por artículos. Y bueno, aquí también, es verdad, tenemos a Katrina, que bueno, aquí, no sé, los desarrolladores del juego, han dicho, vamos a eliminar personajes. Y yo creo que han buscado las maneras más absurdas de sustituirlos. Bueno, pues aquí tenemos a Katrina, que se ha convertido en una imagen PNG. Y nos dice, la gran Katrina te obsequia con su sabiduría. Bueno, primero voy a obtener los puntos estos, a ver cuánto nos dan. A ver, uh, animación. Diez puntos, wow. Me encanta, muchísimas gracias. Vale, y Katrina nos dice, sabias palabras, acuérdate de sacar hoy la basura. No esperes a mañana para seguir el consejo de hoy. Bueno, pues vale, ahora sacaré la basura. De acuerdo. Pásate de nuevo mañana para conseguir más puntos Nook. Y ya está, esto es la actualización. A ver, sí, porque no me deja hacer nada más. Salgo y vuelvo a entrar. Y sí, me sale aquí Katrina. Bueno, puedo darle a canjear por artículos. Y bueno, podemos ver los artículos. Ay, mira, puedo pedir ya un cartel de Nook Inc. Vale, también tenemos una placa de Nook Inc. para nuestras puertas o paredes. La funda de la edición de Animal Crossing New Horizons. Y tenemos fotos de Tendo y Nendo. Mira, así podemos hacer las más grandes. La de Tom Nook. Y la de Canelita. Bueno, bueno. Interesante, que supongo que también se podrán personalizar los marcos. Igual que con el resto de fotos. Vale, por ahora solo tenemos estos seis artículos. No sé si en el futuro irán metiendo más artículos. Pero bueno, así va. De todos modos, yo creo que los puntos solo se consiguen iniciando sesión en la aplicación. O sea, no hay que hacer nada en el juego ni nada. Así que, pues para poder conseguir la placa Nook, habrá que entrar cuatro días. Para funda, seis días. Y para cualquiera de las fotos, diez días. Pero claro, si te los gastas, los pierdes. Bueno, en fin. Como estamos aquí probando la aplicación, vamos a canjear estos diez puntitos por el cartel de Nook Inc. Encargamos. Salto actual, diez. Me voy a quedar con cero. Pero bueno, así es la vida. Recibirás el artículo que has encargado en tu buzón de Animal Crossing New Horizons. Vale, lo que no sé es si lo recibiré ya o lo recibiré mañana. Así que es lo que vamos a mirar. Otro globo. Bueno, este no es de Pascua. Pues este sí que lo voy a explotar. A ver, ¿dónde está? Uy, mira, encima de mí. Perfecto. ¡Ey! Se ha desbloqueado la mariposa. Por fin has podido salir, ¿eh? Qué bonita. Vale, vamos a ver qué es. Tengo los bolsillos un poco llenitos. A ver, a ver. Un top basket. Bueno. Yo prefiero ir con mi conjunto de la caza del huevo. Bueno, y pues la aplicación ya no nos deja hacer nada porque no tenemos puntos para nada. Así que yo creo que ya podemos salir. Bueno, podemos hacer lo de los diseños estos que nos había dicho que podríamos escanear ahora también para portales de fotos. Pero como no tengo ninguno, pues no pasa nada. Vale, pues vamos a ir al buzón a ver qué tal. Me estoy mojando un poquito. Así que espero que me haya llegado. Mira, Paquito ya se ha puesto ahí el chupasquero. Hombre, espero un momentito que me tiene que llegar. Ah, pues mira, sí. Llega inmediatamente. No hay que esperar a mañana. Vale. Gracias por utilizar Nook Link. Queremos premiar tu fidelidad con este regalo que consigues por acumular puntos de Nook Link. Esperamos seguir contando con tu apoyo en el futuro. Por supuesto que sí. Sí, Merlinson, si no me acuerdo. Vale. Oh, disfraz de rana. Gracias, Lorena. Vale, pues salimos de aquí con todo lo que he recogido. Vale, el de Nook Link. Bueno, justo, estamos juntos. Justos. Es este regalito de aquí. Que es el cartel de Nook Link. Que creo que sí, se cuelga en las paredes. Es que entraremos en casita. Y bueno, estos son regalos que he recogido. Esto está femenina. Bueno, esto lo tengo que donar. Y bueno, nita de Switch Lite. Esto eran regalos vuestros de vuestras cartas. Vale, la cosa es que creo que no tengo aquí hueco para el cartel. Así que voy a subir a mi habitación. Que ahí sí que hay. Y mira aquí. De hecho, me falta una cama. ¿Dónde está mi cama? No tengo cama. Bueno, vale. Desde aquí creo que puedo poner el cartel, ¿no? A ver, colgar. ¿Es grande? Oh, perfecto. Mira, va con celo, creo. A ver, con la cámara. Si puedo acercarlo más. Ahí está. Nuestro cartelito. En idioma animales. Va con celo. Está muy chulo, ¿eh? A ver si se ve que sobresalga un poco. Un poquito. Tiene un poquito de... Es papel bueno. No se rompe con facilidad. ¿Vale? Pues este es uno de los seis objetos que hay ahora para desbloquear con la aplicación de Nooklink. Con puntos. Y ya sabéis, para ir recolectando puntos es entrar una vez al día. Y te van dando diez puntitos cada día. Bueno, igual vas haciendo como un combo y mañana me dan veinte. No lo sé. Eso la verdad es que no lo sé. Lo comprobaremos mañana. Que mañana seguramente se vaya Cervasio de la isla. Así que estad atentos. Y puede que esta tarde haga directo en Twitch. Así que bueno, si queréis pasaros, os recibiré con los brazos abiertos. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando ya este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribiros. Para más Animal Closing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.